En el Cronista TV, vamos primero al resultado de la encuesta. A ver. Vos votaste si había mayor conflictividad social con una CGT dividida, ¿sí o no? Me escudé en los empresarios, pero para mí sí. Bueno, te digo, estás con la mayoría porque cree que la fractura de la CGT provocará un aumento de la conflictividad sindical. Por el sí, el 84,4%, por el no, el 19,6%. Así que bueno, auguran con una CGT dividida, más complicaciones. Eso es lo que tenemos en la encuesta de nuestro sitio web www.cronista.com. Vamos ahora a una de las secciones preferidas que es la nube. Tenemos las caritas de la nube, empiezan a girar acá en la pantalla gigante. Ahí los tenemos y aparece Macarena Kunkel. La chica de 17 años, la hija de Carlos Kunkel. Y vos sabés que ella también habló de temas paralelos. Dijo que la lucha que ellos hacían en el Nacional era paralela a la del Pellegrini. Ajá, encabezó entonces la toma en el Colegio Nacional. Bien, ahí está, Macarena Kunkel, entonces una de las caras. La segunda, no muy conocido, Guillermo Pereira, sindicalista, elegido junto a Hugo Moyano, en el sector de Moyano, en la conducción y además directivo de YPF. Sí, es una de las llaves que vienen porque es el hombre fuerte del sindicato petrolero, pero también está dentro de la compañía estatal, como vos marcabas, y a partir de ahora marca una nueva línea de fuerza en términos sindicales. ¿Seguirá en YPF? Hay que ver, eh. Bueno, se lo llevaron, se lo llevaron ya, se lo quiere llevar Cristina. Mariotto, el amigo Mariotto, allí está, vicegobernador de Buenos Aires, comparó a Scioli ayer con Fernando de la Rúa, la peor comparación para un peronista y, bueno, Scioli y el sciolismo están que arden con esto. Y como vos planteabas, no fue casual. De hecho, hoy Aníbal Fernández dijo que no había hecho ni una sola actitud destituyente. Se ganó la etapa de noticias. Este fin de semana, Mariotto, dice el hombre que quiere terminar con la gestión bonaerense de Daniel Scioli. Bueno, muy bien, vamos ahora a la redacción del diario. Está allí Hernán de Goñi con su corbata blue. Hernán, ¿cuál es el título de mañana? Mañana, bueno, te estamos dando un anticipo de esto, miralo. A ver, ahí está, eh. Cristina recibe hoy, córrela un poquitito al centro. Ahí está, la CGT. A la CGT decaló y desconoce la reelección de Moyano. Bueno, allí irá el amigo Gerardo Martínez, seguramente. Seguramente. Esta fue, bueno, una noticia que anticipamos en la edición del viernes. Ya el gobierno, después de escuchar un poco la dureza con la que Moyano había cerrado su acto en Ferrocarril Oeste, empezó a tirar lazos. Bueno, ya está concretada, puesta con fecha ahora, mañana a las 6 de la tarde, el antimoyanismo va a ser bendecido por la Presidenta. La otra noticia de etapa importante, como te comenté de temprano, es que Scioli ya está más cerca de poder llegar a pagar en dos cuotas el aguinaldo. Y una interesante como para leerla y ver qué es lo que está pasando. Durante lo que va de julio, renunció más de un juez por día. Es un dato bien pesado. Es un dato pesado. Pero hay varios factores. Algunos tampoco, digamos, le quitan como influencia, ¿sabés a qué? Al impulso por parte del gobierno del fin de los regímenes de jubilación de privilegio. Ajá. Bueno, y que hace que los jueces renuncien antes y quedarse con la jubilación de privilegio. Sí, y al mismo tiempo, digamos, generan vacantes que vos sabés que después, bueno, siempre generan oportunidades para el gobierno, los candidatos que se quieren acomodar. Pero bueno, es algo que hay que tomarlo en cuenta. También se está acomodando el mapa de la justicia por impulso de una acción de gobierno. Buen cierre, Hernán. Nos vemos, nos vemos. Bien, último dato, José. Un dato más. La semana pasada las prepagas anunciaron un nuevo aumento del 26%. El gobierno dijo que no estaban autorizadas, pero todo había quedado en palabras. Esta semana comienzan a cruzarse las cartas y hay una reunión prevista entre el gobierno nacional y las prepagas como para tratar de salvar esa diferencia. Bueno, muy bien. Esto fue el Cronista TV. Vamos a estar acá el domingo próximo, como siempre, a las 23. País Divido. Entonces, CGT dividida, peronismo dividido. A la Argentina, siempre que estuvo dividida, no le fue bien. Por eso sería bueno que, de Cristina para abajo, tratar de corregir ese error, tratar de ir al diálogo y poder ir hacia una Argentina un poquito más consolidada y que se concentre en los problemas. La inflación es uno de ellos, la economía fría es otro. Concentrarnos en los problemas, eso va a ser lo más importante para poder salir adelante en serio. Para las elecciones falta un año para el año que viene y tres para la del 2015. Así que, falta muchísimo. Esto fue Cronista TV. Tu economía vale. Informate. Lee el Cronista. Chau. Hasta el domingo. Chau. 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 Chau.